Desde nuevas denuncias, polémicas, macabros hallazgos y una desaparición. Dedo índice humano que se encontraba en el plato de cerámica blanco en este restaurante. Algo insólito sucede en Bolivia. Una joven descubre un dedo humano en su hamburguesa. ¡Se elimina! ¡Se elimina! ¡Se elimina! Hailey Bieber, la esposa de Justin, entre lágrimas durante el Met Gala y confesiones a Demi. Unas personas, cierto sector de personas, estaban como que burlándose de mí. ¿Lisbeth Rodríguez a punto de demandar a varias personas? Está intensificando la búsqueda en el caso de la joven neoyorquina Gaby Petito. ¿Quién es Gaby Petito? Una joven youtuber de 22 años cuya desaparición está conmocionando a Estados Unidos. Y siento que te mereces y te doy una explicación. El actor y cantante Drake Bell decide hacer una fuerte confesión. ¿Que te ganas con mis besos? No, que estoy embarazada. Y por último, Kimberly Loaiza entre el reality show y el anuncio de un nuevo bebé. Todo eso y más a continuación. Buenas gente, ¿cómo están? Como ya saben, mi nombre es Candrés Peredo y en este canal vemos todo lo que sucede en las redes sociales. Chequen si le dieron click al botón rojo para suscribirse. Si tienen activada la campana de notificación y lo más importante, síganme en Instagram que ya estamos así de los 170 mil. El día de hoy tenemos varias noticias fuertes, así que pónganse cómodos. Sin más preámbulos, empecemos con el video. Dedo índice humano que se encontraba en el plato de cerámica blanco en este restaurante. Y gente, imagínense morder una hamburguesa y que les toque un dedo humano. Sí, así como lo escucharon. Lamentamos profundamente tan desafortunado episodio. Esta noticia parece una locura y sucedió nada más y nada menos que en mi ciudad. A tal punto que medios internacionales como el portal New York Post, The Sun e inclusive The Daily Mail en el Reino Unido están haciendo la traducción de esta noticia que sin lugar a dudas nos choqueó a muchos. Voy a tener mucho cuidado censurando las imágenes y contándoles un poco lo sucedido. Imagínense, alguien recibe la hamburguesa, la mastica y de repente encuentra el dedo. Todo sucede a causa de un accidente laboral en donde un empleado hubiera perdido dos dedos al momento de moler la carne. Supuestamente los encargados de esta empresa dijeron que se tomaron todas las medidas de seguridad al momento de lo ocurrido. Sin embargo, este dedo no solamente hubiera salido de este lugar donde se estaba moliendo dicha carne, sino que también fue procesado, llevado a un establecimiento y posteriormente servido a una clienta que le tocó vivir uno de los momentos más desagradables en la historia de la comida rápida. Tres mordiscos comí, el cuarto, donde sentí algo duro en mi boca pensando que era un hueso. Yo lo saqué de mi boca y le dije a él, ¿qué es esto? Le dije y él me dice, es un dedo. Al percatarse de lo sucedido, ella decidió tomar las redes sociales y hacer un en vivo en donde confrontaba a la empleada de dicho restaurante, quien le dio la carne. Ella en su momento le pidió disculpas, dijo que iban a devolver el dinero. Posteriormente, como relata la usuaria, cerraron el establecimiento por unas horas y luego abrieron con total normalidad. ¿Por qué? Porque lo bueno, lo bueno hay que decirlo, mi hermano querido ya. Todos cometemos errores. Que tire la primera piedra quien nunca cometió un error. Este increíble suceso generó un debate no solamente en las redes sociales, sino también en la ciudad. Habían personas que apoyaban a la empresa, diciendo que un error lo comete cualquiera y no se la debería castigar de una manera tan fuerte como cerrarla, ya que es una cadena de comida rápida bastante querida y con muchos años de trayectoria. Es que es un dedito. Un error lo comete cualquiera. No podemos juzgar una empresa. Por el hecho de que un error no le pasa a cualquiera. No se juzga, es una empresa. Mientras que por otro lado, habían personas que estaban indignadas. No estamos hablando de un error humano cualquiera, estamos hablando de un dedo que fue entregado en una hamburguesa. Muchas personas de distintos países en las redes sociales, en especial en Estados Unidos y en Europa, creían que la clienta que recibió esto se iba a volver millonaria debido a la demanda. Déjenme decirles que la justicia boliviana obligó a la empresa a entregarle mil dólares. Me tomaban por nada. Yo comencé a publicarle en Facebook por esa razón. Y veo miles de comentarios que sí me hacen daño, ¿no? Muchas personas se estaban acusando de que quizás ella venía de la competencia o que quizás era una campaña para desprestigiar a dicha hamburguesería. La indignación en las redes sociales fue creciendo. Personas que apoyaban a la clienta que tuvo que vivir este pésimo momento y personas que apoyaban a la empresa porque decían que un error lo comete cualquiera. Sin mencionar al trabajador que se encuentra en un hospital y tiene días de impedimento debido a lo sucedido. Como les digo, esta noticia conmocionó demasiado a la ciudad y ya llegó a escalas internacionales. Queremos pedir disculpas a ella, a todos nuestros clientes y pueblo en general. Somos los principales interesados en que este hecho se esclarezca. La empresa de cadenas rápidas ha salido a pedir disculpas en un comunicado. La justicia boliviana como las autoridades están analizando este caso para ver qué medidas tomar. Y la población entre que se encuentra en shock y entre que se encuentra conflictuada con lo sucedido. Yo quiero preguntarles entre ustedes acá abajo, ¿qué hubieran hecho en este caso? Imagínense. En lo personal, wow, creo que voy a dejar de comer hamburguesas por un buen tiempo. Entre grito de fans, polémicas y lágrimas. Hailey Bieber, la esposa de Justin, decide confesarse frente a Demi Lovato. Gente, les estoy dejando en la pantalla diversos titulares. Recientemente hablamos del Met Gala, este evento de la moda donde tanto Justin Bieber como su esposa Hailey participaron. Cuando ellos se encontraban en la alfombra roja, al parecer fanáticos de Selena Gomez que se encontraban frente a la calle decidieron gritar su nombre. En el transcurso de las siguientes horas, estos videos se volvieron viral en TikTok y los usuarios no sabían si eran ciertos o si quizás era un montaje. Pero como pueden ver en la pantalla, diversos portales afirman esta noticia. Al parecer esto llega a molestar bastante a Hailey. Se puede ver cómo ella solicita unas gafas para poder taparse las lágrimas, mientras que Justin se siente mal de todo lo que está sucediendo. Recientemente en el podcast que acaba de subir Demi Lovato que se llama 4D, ella tiene una entrevista con Hailey Bieber. Entre los diversos tópicos que hablan, ella menciona acerca de problemáticas que ha tenido antes con fans, qué es lo que dicen los rumores donde supuestamente Justin la mal... ¿Y cómo se toma ella estas acusaciones? Ataciendo a ti o simplemente diciendo cosas malas. Creo que una de las cosas más grandes es que tienes que saber cuál es la verdad detrás de todo. Hay tantas narrativas que flotan alrededor de mí, de él, de nosotros juntos. Les voy a dejar algunas noticias en inglés. En resumidas cuentas, en este podcast Hailey nos asegura que en realidad a ella no le afecta. Ella reconoce que es bastante difícil estar casada con alguien como Justin Bieber y que no hay ninguna mentira en decir que ella es la esposa de Justin, porque esto es cierto. Ella también nos asegura que todos los rumores acerca de mal... son mentira. Y algo que nos quiere recalcar y dice que nunca va a coincidir, es que las personas digan que ella es famosa o reconocida gracias a Justin Bieber. Menciona la trayectoria que ella ha tenido en las pasarelas y los distintos emprendimientos que ha hecho inclusive antes de su matrimonio. Revela también que inclusive antes de casarse, ellos habían terminado por un largo tiempo donde ella se enfocó netamente en su trabajo. Así que en sus palabras, si bien recibe bastantes críticas, trata de mantenerse fuerte en todo momento. Justin no es agradable a ella y lo maltrató. Y estoy como... es tan distinto de la verdad y es lo total y total y total. Si bien la mayoría de las veces Hailey lo logra, al parecer la situación en el Met Gala la superó. ¿Ustedes vieron esta escena, gente? ¿Qué opinan al respecto? Unas personas, cierto sector de personas, estaban como que burlándose de mí. La polémica creadora de contenidos, Lisbeth Rodríguez, ¿pudiera demandarte? Sí, así como lo escucharon, Lisbeth está preparando demandas múltiples a quienes la acusen. Hubieron malas personas. Como pueden ver, gente, un pequeño tuit al parecer se salió de control e inclusive llegó a los medios tradicionales. Se van para la cárcel. Lisbeth Rodríguez amenazó a fans de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. En el transcurso de los últimos días, Lisbeth Rodríguez estuvo reviviendo una vieja polémica. Ella quería aclarar primero a sus fanáticos, que a diferencia de la pareja, o quizás otros creadores de contenido en la plataforma, ella sí de verdad interactúa con sus fans. Y algo que ha estado viendo de manera repetitiva era que fanáticos de Juan de Dios y Kimberly Loaiza la acusaban de que fue ella la persona que filtró el polémico video íntimo de Juan de Dios Pantoja. El problema es que a raíz de todo lo sucedido con Just Top Rigs y otros creadores de contenido, una denuncia de esta magnitud pudiera llevar a cualquier creador a la cárcel. O sea, es que él solo echó de pensar que por mi culpa, que por mi trabajo. Es por eso que ella publicó el siguiente tweet y dijo comunicado para todos los caca fans, si vuelven a comentar que yo filtré ciertos videos en cualquiera de mis redes sociales, quien me difamó se va a la cárcel. Ella asegura que en ningún momento fue quien haya publicado estos videos, sin embargo, muchos fanáticos creen lo contrario, ya que en su momento, cuando estalló toda esta polémica, fue Lisbeth la que se puso en contacto con Kimberly Loaiza para mandarle ciertos videos. Cabe recalcar que no tenemos a ciencia cierta la exactitud de qué era el contenido que ella fue que mandó. Como pueden ver, la primera respuesta a este tweet fue Si lo hiciste, acuérdate bien a lo que Lisbeth responde. Ahorita investigo tu nombre completo también. Difamar es un delito? Deja de creer lo que dicen alguien sin estudios. Las personas comenzaron a discutir con Lisbeth. Al parecer hay un conflicto bastante grande y ella está en una campaña de hacer demandas masivas. Independientemente si ustedes son fanáticos de Hooky Love, si creen que fue Lisbeth Rodríguez la que publicó estos videos y deciden comentarlo en las redes sociales, al parecer ella iniciará una demanda en contra de ustedes. Está intensificando la búsqueda en el caso de la joven neoyorquina Gaby Petito. Y gente, ¿quién es Gaby Petito? Una youtuber cuyo caso está conmocionando a todo Estados Unidos debido a que está desaparecida hace ya un mes. Lo que mi instinto me dice es que algo malo sucedió. Nunca más podré abrazar a mi niña. Voy a tener mucho cuidado con esta noticia y voy a tratar de ser bastante breve, ya que es una noticia que está siendo muy muy sonada en Estados Unidos y quería preguntarles a ustedes si quieren que haga seguimiento. Gaby Petito tiene 22 años de edad. Ella junto a su novio decidieron emprender un viaje que lo iban a transmitir a través de la red social YouTube. Ellos querían crear videos acerca de parques nacionales y cómo era esta aventura de vivir en una furgoneta. Solo que las cosas comenzaron a empeorar. La pareja comenzó a pelearse a tal punto que en una situación llamaron a la policía y el último registro de Gaby es una filmación desde la cámara de un guardia de seguridad. Un nuevo video divulgado por la policía de Utah muestra a Gaby Polito de 22 años visiblemente emocionada tras una pelea con su novio. Los oficiales dijeron que no hubo cargos por el incidente. Si bien la pareja estaba comprometida, en esta discusión él decidió terminar la relación. La última vez que su padre habló por teléfono con ella fue el 25 de agosto. Su papá asegura a los medios de comunicación que recibió mensajes de texto de Gaby entre el 27 y 30 de agosto, pero ahora dice que no eran de su hija. Creen que alguien más lo escribió por ella. Y es que el novio prometido de ella debería estar haciéndolo. Él debería estar liderando esta investigación y en cambio no lo está haciendo. Lo extraño del caso es que el novio regresó solo a la casa y al ver que no tenían respuesta por parte de su hija, sus padres reportaron a Gaby como desaparecida el 11 de septiembre. Es por eso que el FBI y las autoridades norteamericanas acaban de nombrar al exnovio de Gaby como una persona de interés, ya que él se niega a hablar con las autoridades. Este misterio de qué sucedió con Gaby, qué pasó con la pelea y quién es el culpable de su desaparición está conmocionando a Estados Unidos y se está apoderando de las tendencias en este país. Declaró a Laundrie como persona de interés en el caso. Aseguran que se ha negado a cooperar con los investigadores y hablar con la familia de Gaby. Este es un resumen bastante breve de todo lo sucedido. Es por eso que quería preguntarles si quisieran ustedes que yo le haga un seguimiento. Y hablando de actualizaciones de polémicas, el actor y cantante Drake, quien se declaró culpable en frente de una corte de Ohio por ciertos delitos que involucran a menudo, acaba de subir un nuevo video a la red social Instagram para aclarar todo. Y siento que lo mereces y te doy una explicación. Drake día de ayer se apoderó de las noticias en la prensa tradicional. Él dijo, les debo una explicación. Es por eso que quiso hacer un video en Instagram aclarando lo sucedido, en donde no solamente confiesa haber cometido errores, sino que también asegura que muchas de las denuncias que han habido en las redes sociales son completamente falsas y fueron planeadas o manipuladas. Recordemos un poco lo sucedido. Hace tan solo unos meses, Drake fue sentenciado a dos años de libertad condicional. El motivo, delitos en contra de una libertad que no fueron claramente especificados. Una fanática del cantante lo hubiera denunciado porque cuando ella tenía entre 12 a 14 años, comenzó a tener interacciones con él a través de la red social Instagram. Dichas interacciones fueron subidas de tono y al parecer ellos se hubieran tomado fotografías juntos, ya que ella iba a sus conciertos y pagaba los famosos meet and greets. Es por eso que Drake en el nuevo video quiere aclarar a los fanáticos que las cosas se salieron de contexto, que él en ningún momento se propasó físicamente con ella, que nunca sucedió nada de cualquier otro tipo, ustedes se podrán imaginar, y que si bien las conversaciones eran subidas de tono, él en ningún momento le mandó fotografías o solicitó fotografías. Si bien esta noticia cayó bastante fuerte a los fanáticos, él asegura que no fue nada rápida, ya que es una investigación que duró más de tres años y que si bien Drake nos asegura fue falsa, a él se le presentó una oferta por parte de la fiscalía, donde la mejor opción era declararse culpable y tener estos dos años de libertad condicional para poder pasarlo con su esposa y con su hijito. Son dos los cargos que se le emitieron a Drake. Primero, intento de poner en peligro a los niños, considerado este un delito grave en Estados Unidos, y el segundo, difundir material perjudicial para menos, que este es un delito menor. Es por eso que él está cumpliendo actualmente 200 horas de servicio comunitario. Y que no puede acercarse a la víctima, pero él nos dice que se quiere enfocar ahora en hacer nueva música y en crear contenido para todos sus fanáticos. Quiero saber abajo, gente, ustedes qué opinan. Hay gente que lo apoya y hay gente que no. He vomitado. ¿Y sabes qué significa eso? En medio de un reality show en Miami para la cadena Telemundo, Kimberly Loaiza hubiera anunciado su tercer embarazo. ¿Que te ganas con mis besos? No, que estoy embarazada. Y gente, en la anterior noticia vimos cómo Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja van a estar en un reality show. El ganador de este reality show de baile se va a llevar a casa casi un cuarto de millón de dólares. Y el día de ayer estuvo subiendo una serie de TikToks. Uno en particular sorprendió a los fanáticos. Los fanáticos notaron algo bastante particular. En ningún momento en la descripción del video se decía que era solamente contenido o que quizás era una broma. ¿Eso no puede ser? ¿Sí que puede ser? El video cuenta con nada más y nada menos que 10 millones de reproducciones y los fanáticos estaban confundidos en los comentarios. Personas que hacían broma de cómo Kimma iba a tener que compartir nuevamente la herencia o quienes le preguntaban si era verdad o no mientras que Kimberly Loaiza respondiendo no quiso ni afirmar ni negar. Como pueden ver, hay personas que creen que quizás hubo otra pelea, otros que creen que quizás lo está haciendo para generar un poco más de interacción debido al reality show y quienes creen que de hecho es cierto y ella simplemente estuviera dando la noticia para los verdaderos fanáticos. Quiero saber, gente, ¿ustedes creen que Kimberly Loaiza esté esperando a su tercer bebé? Y vaya fin de semana de noticias, gente. Como ya saben, mi nombre es Candrés Peredo. No se olviden de darle click al botón para suscribirse y de seguirme en Instagram porque ya estamos así de los 170 mil. No falta nada, por favor. Conmigo hasta un nuevo video. Se me cuidan y se me lavan las manos. ¡Nos vemos!